¡Hola! Soy Chuchica Comixtle y estoy feliz de poder acompañarles en esta misión, que es la más emocionante de toda mi vida. Mi labor con Redim será contarles a ustedes cómo y por qué desaparecen a las personas, para que aprendan a cuidarse y cuidar a sus seres queridos. También les diré qué tienen que hacer en caso de que desaparezca una persona, a dónde llamar, a quién acudir, porque lo más importante es actuar rápido. Sobre todo cuando a quienes no encontramos son niñas, niños o adolescentes. Todes les Caco Mixles recorremos largas distancias al día, buscando comida. ¡Sí! ¡Nos encanta buscar! Por eso un día, un grupo de mujeres me pidió ayudar para encontrar a sus hijas e hijos. Desde entonces, me dedico a buscar personas. Soy Chuchica Comixtle. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!